Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TF Cayenne Foundation Toy for Kids Miami terminando esta semana laboral, espero todos hayan tenido una excelente semana y vengan de retorno a su casa en un fin de semana donde vamos a experimentar varios cambios, uno de ellos es el clima, no va a haber frío pero si un poco de descenso en las temperaturas, un poquito más de fresco vamos a tener. Así mismo se celebra algo muy importante que es la fiesta de disfraz, la fiesta de Halloween como usted lo llame donde nuevamente les recomendamos descargar la aplicación FDLE, es una aplicación donde usted puede verificar todo lo que haya a su alrededor, en su neighborhood, en su vecindario de depredadores sexuales, personas reportadas con la dirección de su casa, es una aplicación que además de darle esa información la aplicación también le da información de actualidad e inclusive usted puede reportar alguna incidencia o algo sospechoso, algo que usted desea reportar lo puede hacer también por medio de la aplicación la aplicación nuevamente F de Florida, D de David, L de Lola, E de Eduardo esa aplicación usted la puede descargar en cualquier teléfono celular, en cualquier dispositivo que tenga la capacidad de descargar esa aplicación y le va a ser de mucha utilidad entonces se va a quedar impresionado de todo lo que usted ve cuando coloca la dirección de su casa en el tema de las personas que están reportadas en esa área, así que mucho cuidado pero también no descargue esta aplicación y luego la borre cuando pase la fecha de Halloween manténgala siempre por la seguridad de sus hijos y para terminar esta tarde tenemos información de los CDC lo que dicen que personas con inmunodeficiencia pueden recibir hasta una cuarta dosis los CDC dijeron que actualizarían su guía para la vacunación contra el COVID-19 pero que esta vez estaría destinada a personas con problemas de inmunodeficiencia es decir, los que están inmunocomprometidos asegurando de que puedan recibir esta dosis de refuerzo al menos seis meses luego de completar el proceso de vacunación pero a diferencia de los refuerzos, lo que se le llama el boost la mayoría de la población que tiene este tipo de problemas no va a ser una posibilidad, sino que va a ser una realidad esta cuarta dosis en agosto los CDC recomendaron que las personas con problemas de inmunidad que habían recibido inicialmente la vacuna de Pfizer o de Moderna pero no la de Johnson & Johnson recibirían una tercera dosis la que se está actualmente aplicando pero esta tercera dosis no era considerada un refuerzo pero sí una parte de la serie inicial del proceso de vacunación así que yo les recomiendo a todas estas personas que estén dentro de este grupo que estén verificando estas actualizaciones y cuándo estaría disponible esta cuarta dosis les deseo a cada uno de ustedes un excelente fin de semana recuerden cuidarse mucho y sobre todo a los más pequeños de la casa si van a salir a estas actividades y a colocarse estos disfraces y sobre todo a recoger golosinas buenas noches para todos y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas gracias